La vida es una hermosura Tanto aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que estar en el mundo Tiene que estar en el mundo Sin que haya quien más No hay que llorar Que la vida es una hermosura ¡Freno! Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar No hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él La mano arriba La mano arriba Para aquellos que se quedan solos Para aquellos que todos critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que no nos quieren Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos sirven ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono. 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 Ed il jaguaro è già pronto a colpire finché ogni gallo canterà. Chi? Chi? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!